El Sistema Provincial de Salud a través de Emergentología prepara a los jóvenes para responder positivamente en caso de emergencia. Hemos venido a hablarle a los chicos, sobre todo de los colegios secundarios de los últimos años, sobre los temas que son los que ocasionan las lesiones más graves, la mortalidad entre jóvenes, que son los traumas por accidentes y enseñarles técnicas de reanimación cardiopulmonar. Así que, porque bueno, en uno son ellos las víctimas y en otro ellos pueden ser los artífices de salvar una vida. Y para eso estamos. A ver, la emergencia es una rama médica de la solidaridad. Entonces, digamos, tenemos la oportunidad de que con algunas herramientas básicas ser solidario con aquel que está en una situación crítica, ¿no? ¿Las estadísticas qué dicen de Tucumán respecto a los accidentes? A ver, nosotros decimos que esto es una cuestión de 80-80-80. Es decir, el 80% de los ingresos hospitalares son por vía de la emergencia, 80% son politraumatizados, 80% de estos accidentados, 80% de estos son accidentes de motocicleta y 80% van alcoholizados.